El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 28 de abril. El frente frío número 44 continuará asociado con una línea seca sobre Coahuila, generando vientos fuertes con rechas superiores a 70 km por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. Por otro lado, una circulación anticiclónica mantendrá escaso potencial de lluvias y una intensa onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas por arriba de 40 grados Celsius en por lo menos 22 estados de la República, pudiéndose llegar a superar los 45 grados Celsius en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Finalmente, se prevé evento de surada, con rachas superiores a 60 km por hora en el litoral del Golfo de México y península de Yucatán, acompañadas de posibles tolvaneras en Tamaulipas. ¡Gracias! Conagua